Así canceló la posibilidad de que sea doña Silvia Pinal quien le entregue en el altar a su bisnieta en lugar de Luis Miguel. Mi mami no puede viajar. Silvia Pinal, la leyenda viviente de la pantalla grande, se verá obligada a perderse el bodorrio de su bisnieta Michelle Salas por una razón que tiene a todos con el ojo cuadrado. Agárrate bien, porque esto se va a poner sabroso. Resulta que la diva de oro no podrá estar presente en el evento más cotizado del año debido a su salud. Así es mi gente, la salud le ha jugado una mala pasada. Y le ha puesto un alto a la abuelita consentida de la parándula mexicana. Según su hija Silvia Pazquel, quien no quiso entrar en detalles escabrosos, pero todos sabemos que Silvia ha batallado con algunos problemillas de salud últimamente. Y sumado a su edad, la situación se complica. Pero no nos desanimemos, porque el show debe continuar. Y la boda de Michelle promete ser algo fuera de este mundo. Pero eso no es todo. Parece que el planeta entero quiere hacerle la vida imposible a Michelle y a su futuro esposo, ya que los rumores indican que el enlace no se llevará a cabo ni en México ni en Estados Unidos. ¡Ay, caramba! La cosa se pondrá internacional y solo los más cercanos tendrán el privilegio de asistir. La abuelita, la mamá, la hermana. Esos serán los afortunados que presenciarán el evento. Ni siquiera el mismísimo Luis Miguel, el papá de la novia, estará presente en el gran día. Mientras el resto de los mortales tendremos que conformarnos con chismes de segunda mano. Aunque en febrero pasado, antes de que se anunciara oficialmente el compromiso de Michelle Salas, el famoso diseñador Osmel Sousa soltó la sopa y reveló los planes de boda de la chica. Ya había dado detalles de que el enlace sería entre junio y julio. Pero lo más interesante es que mencionó el lugar donde se llevaría a cabo, Altos de Chabón, en la hermosa República Dominicana. Parece que el destino caribeño se ha convertido en el escenario perfecto para este matrimonio de alto vuelo. Ahora entendemos por qué solo la familia más cercana podrá asistir a la boda. Así que ahí lo tienes. No podrá hacer su entrada triunfal en la boda de su queridísima bisnieta debido a su salud. Pero no te desanimes, seguro nos esperan sorpresas y drama de alto voltaje en esta historia de amores en el clan final. Que viva el amor y que retumbe la emoción en esta nupcial. Pero ¿cuál es el significado y la importancia de Altos de Chabón como sede de la boda de Michelle Salas? Respóndenos en los comentarios. Ah, pero espera. No te vayas sin antes saber toda la verdad detrás de las expediciones canceladas del submarino que acabó con la vida de cinco personas. ¿Implosión por irresponsabilidad? En el siguiente video te contaremos todos los detalles. ¡Suscríbete al canal!